El agua está siendo el gran obstáculo en el rescate y ha vuelto a llenar el pozo 2 por el que hace menos de un día iban a descender los rescatistas. Este ingreso súbito hizo detener todo el plan que se tenía de ingreso y se tuvo que dar paso a otro plan. Que consiste en continuar con el bombeo de agua de los pozos de la mina Pinabete, donde están atrapados los 10 trabajadores. Para sacar el agua van a realizar 20 perforaciones en las galerías de otra mina, que ha sido la causante de la nueva inundación. Estaba abandonada desde hace casi 20 años, por lo que había acumulados miles de litros de agua. Además, inyectarán cemento en los agujeros abiertos para bloquear el paso de agua entre las galerías. Para hacer una especie de barrera de una mina a la otra. De no funcionar el plan, el presidente de México ha dicho que no descarta pedir ayuda internacional. Mientras, crece la angustia entre los familiares. Son más desesperación porque así como van a avanzar los trabajos, así van a ser más, se van a tardar para sacar a mi hermano. Permanecen desde hace ya 13 días en este campamento improvisado en las inmediaciones de la mina. Aquí pasan las noches y los días esperando noticias sobre las labores de rescate y se quejan de la lentitud de los trabajos. Salen a comer y duran dos horas descansando, descansan mucho. A las inundaciones de los pozos se les suma la lluvia. Ahora también hay lodo y grandes charcos. Salen a comer y duran dos horas descansando, 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 Gracias.